y a por otro lado y a por otro lado y a por otro lado en la ciudad de San Juan si si ¿qué fue? ¿me dejaste a cartel? no sabemos porque entonces estación La Tabraga como equivalente a un homónimo en la provincia de Buenos Aires en la Partida de La Matanza entonces en Córdoba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te quedo bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está hecho la espuma de la coletada! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dábil papel! ¡Deja salir! ¡Departamento de Colón! ¡No puedo comer nada! ¡Ah! ¡Acá! ¡No es el buen paisaje! ¡Ahí está! Estamos en la localidad de Calera Ahí está Pedemonte A bordo del tren de las sierras Aumentando la altitud Y acá Haciendo para acá a Zabamba Hay un paraje en medio de las montañas De los pies de Monteserrano Son las pequeñas Prelevaciones de la Serrana Y también las sierras Que aparece Una línea Fantasma Y aquí Hay una antigua Usina Toma de Agua Que Se llama el Centro de Eléctrica Para Abastecimiento urbano Del pueblo Pertenece al departamento Pertenece al departamento de Colón Es la localidad vecina De La Calera Es la localidad cabecera del departamento Y todo de todo Sierra Chica Aledaño Aledaño a lo que es el valle de Punilla De los departamentos Sierra Chica de Córdoba Y para la San Luisita el otro El cadenado de Hermosizo serrano De Los colinos De Altas Cumbres El Hotel Edén Perdón El Hotel Edén La Falda Vengo las faldas Los faldeos O la heladera Acá cuento la altitud Máximo de 524 metros De la ciudad capital de Córdoba Y de los 320 metros mínimo Con 20-200 metros más 700 y pico Un poquito 750 600 y pico Todas son las escalaciones bajas Mucho abrenio Mucho rústico Bueno Estamos dejando hacia el calzado La ruta va hacia abajo La carretera Acá vemos una curva La parábola que actúa la formación férrea La formación férrea El botón de pibes Unida de grésteres Montes 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 Serrano Las floraciones rocosas Peligros de derrumbe Están Están avanzando Con soledad Y hasta ahora Vamos a matar el soroche Porque estamos con unos mate Así que Para evitar el soroche O el mate de las alturas O el sapune Les recomiendo Consumir té Oca de té O posible hoja de coca O chicle O mamá mascaro Con el soro Nos vemos en vista Que uno se apune Que le falte oxigeno al cerebro Que se inflame Que proceda a alucinar Y bueno Entra en estado de shock Conmoción cerebral Ya continuamos viendo Más laderas Otra nuevamente Una nueva curva El recorrido inicial Desde la estación alta Córdoba Desde el barrio homónimo Y la ciudad Hasta Poquín Próximamente Demanda Un plazo De Dos horas Y pico Como la mayoría Los recorridos A media distancia En la provincia de Buenos Aires Tengo Ahora también Más o menos Al mismo tiempo Una hora cuarenta Casi dos horas Oaxilanda Alrededor de ese tiempo Y mejor del lado Siniestro A la izquierda Es más visible Para ponerle comento El paisaje Que es el lado derecho Son las nueve y treinta y cuatro De la mañana El nueve de agosto El martes nueve de agosto 2016 Está disputando el día Bueno Bueno Más adelante Y hacia el lado del este De acuerdo tenemos el otro valle Que son sierras del este El medio del valle El sur de la capital Tiene el valle de Palabachazca Río Sanincate Río Sanincate Río Sanave Río Segundo y después el valle de Calamuchito solamente unos 4 valles principales y 3 sistemas o concisos cerrados y más en el metro cerraron San Virón y cerraron otra línea aborígena que habitó la zona conjuntamente con el chingón acá es la admiración de la provincia de Conchongona con la sazón o la razón del pueblo aborígeno originario que habitó a estas tierras que tiene una similitud una analogía bastante pronunciada con la provincia de Mendoza la región de Cuyo pero... el tema es que es la planicia más baja de la de... porinas o cierras también montañas bajas un cierro con un punto más alto natural o geográfico de la provincia que se hace la chamba aquí también a las altas cumbres tiene una altitud de 2.682 metros acá es el cierre de los gigantes tiene unos casi 2.000 metros el cerro bonitor con capilla del monte tiene... 1.960 aproximadamente la altitud del poblado tiene unos 800 metros un total de... más o menos 1.300... 2.900 metros al año siempre se considera donde está mollado no... en el cerro la isla pesó la guía que nos cobró este para cubrir eso de los cuadros de las herraderas un poco de tiempo de los separaron de los separaron y... pues bien es bastante calmado o sea abrupto el acceso pero... es escalable tiempo de trepar los recados pertinentes también es una zona de cactus de evitación serófila adaptada a periodos de sequía prolongados las sogas son de color verde y abotegadas para acumular la mayor cantidad de agua posible para evitar periodos de secación están los padeos de la iglesia los mapes de montes luego los burallones la heladera la piedra lisa es privada por la erosión del agua vegetación albácea así cerófila dura o sea... muy resistente así como a circular para evitar la pérdida de evaporación para evitar la pérdida de evaporación para evitar la pérdida de evaporación el cubo la mayor cantidad de agua para... sobreentrar... el... el proceso de fotosíntesis para desarrollar la planta y las plantas de la vida hay una cúspida ahí triangular casi hay una... de un árbol de un árbol y la soporta los ríos susquí onde río primero ¡Ahhh! ¡Ay dais mucho lugar! ¡Sí! ¡No es que lé Unfia! ¡Ahhh! 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 Zadiemos, salimos, salimos San Roque San Roque Estamos rebando a violeta más, eh Esta es la Virgen de San Senado No hay ni mañana que hay Cinco pendientes Un poquito pendiente ahí Indicio de reorganización y modernización Estamos en Violeta más C Corazón de Valla y Punilla Dicen que es la puerta de entrada a Cerros Chicas Y la localidad cabecera es el departamento de Punilla Este es la localidad de Cosquín Ahora los faldeos Este es el río Cosquín Cortando el río Cosquín Ahora ¿Qué pasa? 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 Se están mezclando toda la tonada ¿Ves? ¿Cuáles desaparecen? ¿Cuáles son los centros? ¿Cuáles son los centros? ¿Cuáles son los centros? caminando eso se llega en auto y después caminando ah, caminando puede ser la procesión de la vida y de los cerros creo que toca mucha bocina pero está en un lugar de poblado está en un lugar poblado vino patero a mí el patero tiene que estar mágico con el caro, esa mano peatona aquí nada más operativa la calera auspiciada utilidades por las formaciones Corralón Punishan dale guachos acá le mando la papa la papa YPF Yacimiento de Petrolíferos Argentinos desde 1924 para tutti viajes supermercados Amacor vacios compras Santa María Hotel Pialet Macea hay dos tipos de colectivos hay unas que son eh... homolacos que son calefaccionados costanera del río Cosquín que llevan toda gente sentada y hay otras y hay otras y hay otras y hay otras en las tascas muy llimpia como te olras o no te conocías o no te conocías o no te conocías o no te conocías y estoy living in the moon time y we are going to stay y, mi tibia, mi bebé, mi bebé, mi bebé el profesor de inglés y seré en inglés Si, profesor te voy a decirte ¡Horri, horri! ¡Horri, horri! Estamos ubicados en el valle de esponillas Estamos ubicados en la localidad cabecera de Cosquín Está al pie del cerro Sena Mujer, de esta mujer Llegó la etnia colochingola, que no recuerdo el nombre en el vocabulo, en la lengua nativa Pero está conocido más como Juan de Azúcar, de por morro, del abrigo tullanera ¡Horri, horri, horri! ¡Horri, horri, horri! Aquí estamos, arribando, hasta hacer un terminal de Cosquín Después continuamos al tren pacífico Volverán hasta el grudo del eje, pero suspendido en 1977 Nunca más reactivado Eso es postremería Probablemente luego van a salir Así que bueno, último video por el momento Continuaremos más adelante Me despido hasta en breve Hago un break Y continúe Arribando a formación A estación terminal ¿Quieres sorpresa? ¿Qué es el rato? ¿Que no cambiamos? ¿Y eso lo vamos a hacer hoy al final? Ah, sí Fue bien Fue bien Cosquín Fue bien Hago un rato A costar Ahí viene por las paradas ¿Y ahí? Sí Vamos a Cosquín Por acá Por acá Por acá Vamos a correr por la capital Vamos a Cosquín por el tren de la sierra Y después de estar en la orden Nos vamos a ver acá los pasos Cosas que eran algo que...